Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti Tú sabes que es cosa del taca-ta Te gusta el taca-ta A mí me gusta cuando las mamitas hacen taca-ta Taca-ta, jo Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dala mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi tacata Que empieza la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mógete el culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa pieza, tacata Oye Pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo a mí también Tacata Taca, tacata Taca, tacata Ajite bailando y tú bla, bla, bla Que sea tacata yo, que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Y escribiendo cositas desesperado Y inviento una cosa nueva al lado Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empieza la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mógete el culito, tacata También el pechito, tacata Que empieza la fiesta, tacata Tacata, tacata Tacata, tacata Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachitos que pasan las piernas Taca Toc Taca Toc Taca Toc Agite bailando y tú bla 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 Que se atacas yo que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el Taca Toc Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Y viviendo cositas desesperadas Y invito una cosa nueva alabao Taca Toc Dale mamacita con tu Taca Toc Dale mamacita, Taca Toc Dale mamacita con tu Taca Toc Dale mamacita, Taca Toc Dale mamacita con tu Taca Toc Dale mamacita, Taca Toc Dale mamacita con tu Taca Toc Dale mamacita, Taca Toc Mira como dice mi Taca Toc Que empieza la fiesta, Taca Toc La gente bailando el Taca Toc Todo el mundo gritando, Taca Toc Sube el volumen de Taca Toc Bóngate el culito, Taca Toc También el pechito, Taca Toc Que empieza la fiesta, Taca Toc 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!